Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martes 10 de julio, antes de irse para la cama en este caluroso día, es tiempo para pasar 60 minutos con nosotros, en los cuales vamos a ofrecerles temas que esperamos sean de su interés. Una jornada esta en la que conocemos que el próximo 8 de septiembre, festividad de la Virgen de Covadonga, bueno, pues la princesa Leonor, futura heredera de la corona española, visitará Asturias en compañía de sus padres, los reyes, don Felipe, y doña Leticia asistirá en Covadonga, bueno, pues a distintos actos con motivo de 1.300 aniversario. ¿Será el momento en el que pronuncie sus primeras palabras en público, tal y como hizo su padre el rey aquí en Asturias? Bueno, pues cómo no, de ello informaremos el 8 de septiembre. Mientras tanto, el programa de hoy ya comienza con la cabecera. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de esta noche atendiendo indicativos e indicadores a termómetros de cómo va, bueno, pues la economía más particular. Bueno, la economía quizás no particular, sino más cercana. No vamos a hablar de las grandes macrocifras que se mueven en el IBEX 35, no. Vamos a hablar de cifras más concretas, quizás más pequeñas también, bueno, pero que tenemos más cercanas. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, él es Carlos Paniceres. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, vamos a comenzar hablando de la Cámara y después, bueno, pues de objetivos y un poquito de programas y demás. Pero bueno, comenzando por la Cámara, ¿en qué momento se encuentra? La Cámara ha pasado un momento de dificultad, ¿no? Ha tenido que ver con la situación económica y ha tenido que ver con un cambio de formato donde se pasó de la cuota obligatoria, por una nueva ley del gobierno, a una cuota voluntaria. Y eso, bueno, digamos que pilló a la institución con el pie cambiado. Sí. Ha sido, en el mandato anterior de Fernández Kelly, que hay que reconocer que hizo un esfuerzo de equilibrio presupuestario, cogió la institución con bastante déficit y, bueno, consiguió el equilibrio presupuestario desde el punto de vista, eso ha supuesto también un fuerte proceso de reconversión, en el sentido de que la Cámara pasó de tener casi 50 trabajadores a tener 19 y que, bueno, se intentó que fuera todo de la manera más pactada, menos onerosa para el personal. Pero, bueno, ha pasado tiempos de dificultad y, bueno, ahora lo que se pretende, ya con el equilibrio presupuestario, es que la Cámara empiece a mirar más hacia afuera, ¿no? Sí. Empiece más hacia prestar servicios, abrirse más a la sociedad y, bueno, una vez más o menos saneada su economía. ¿Cuáles serían las líneas principales de actuación a partir de ahora? Entiendo, por lo que me decía usted, que el paciente salió de la UCI, está en planta y están casi para darle el alta. Sí, si lo llevamos a esos términos podríamos decirlo. La línea fundamental es, da respuesta a una pregunta, ¿no? ¿Qué se hace en la Cámara de Comercio? Yo creo que en la Cámara de Comercio se hacen muchos programas, se hacen programas de formación, se hacen programas de servicios, se hacen programas de temas de internalización, se hacen certificados de origen, bueno, la Cámara está ayudando a todos los temas a los emprendedores y la Cámara de Oviedo tiene una, se llama de Oviedo, pero tiene una característica, que es una Cámara que está en 69 municipios de Asturias. Sí. Y tenemos una parte de la organización que está en las antenas camerales, en este momento tenemos en San Martín del Rey Aurelio, en Mieres, en Gangas de Narcea y en Luarca. En su momento había en el Oriente, se cerró y uno de los objetivos es intentar recuperar esa antena cameral. Ayer coincidí estos días que estoy visitando distintos municipios, porque uno de los retos es que por primera vez el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo va a recorrer los 69 municipios de su jurisdicción. Y sobre todo también intentar abrir la institución a una mayor participación, a que los empresarios vengan a la Cámara, entendiendo que es su casa, no que es un ente cerrado, que no es un ente… La Cámara no es a la administración. La Cámara existe porque los empresarios quieran que existe y ayudan a su sustento y son para prestar servicios a los empresarios. Sin empresarios la Cámara no tendría sentido. No tendría sentido. Bueno, superamos la crisis un poco, retomando con el inicio que decía yo. Superamos la crisis en cuanto a creación de empleo, en cuanto a creación de empresas. Vamos a ver, los macroindicadores, cuando hablan los ministros de Economía de los sucesivos gobiernos, que bueno, que en el tiempo, en España cambian, en tan breve plazo de tiempo. Y bueno, pues esos gurús de la economía dicen, no, no, la crisis ya está superada. Sin embargo, a nivel de calle parece que no, o al menos no hay la alegría que había, no sé si volverá, antes de 2007. ¿Los indicadores que manejan ustedes? Bueno, hombre, los indicadores evidentemente, a ver, yo creo que la economía está mejor. O sea, yo creo que es una realidad, venimos de tiempos difíciles. Lo que pasa que, claro, es una década perdida. Son diez años, el PIB del 2007 se recuperó en el 2017. O sea, diez años de retroceso. O sea, y esto, ir hacia adelante, todos nos acostumbramos bien. Retroceder a nadie le gusta, ¿no? Y claro, diez años perdidos es un problema, ¿no? Volver al PIB del 2007 y hemos logrado volver. Bueno, que hay que agradecer, ¿no? Entonces, bueno, todavía, yo creo que también hay una, la gente, después de la experiencia que ocurrió, está siendo más cauta, ¿no? Y en algunos casos, también hay que intentar, creo que hay una lección de aquella época de excesiva bonanza, de donde la gente se endeudó de una manera absolutamente irracional. Y, bueno, yo creo que también la gente aprende, la sociedad aprende, los empresarios aprenden. Y, bueno, probablemente eso no haga que toda la economía vaya a la velocidad que quisiéramos. Porque, bueno, quedó en el ADN esa huella de la brutal crisis por la que pasamos. Pero, hombre, yo creo que, en general, la economía, de otra manera, con otras circunstancias, pero, bueno, yo creo que se está recuperando y empieza también el mundo de la construcción, ya empieza a haber grúas, vemos en Oviedo ya grúas, empiezan a construir más edificios, que también era un motor, también, de la economía importante. O sea, que, bueno, otra cosa es que, bueno, que no llega de la misma manera y que no estamos en aquella época, claro, aquella época fue una época de, absolutamente, de una... ¿De desenfreno? Bueno, no sé si la palabra es desenfreno, pero, bueno, iba a toda una velocidad, el crecimiento de los precios, de los pisos, de, en fin, era todo un no parar, ¿no? Y, de repente, bueno, pues nos dimos de bruces con una realidad, nosotros y toda, en muchos países de Europa, y, bueno, pues yo creo que ahora hay que hacer las cosas con un poco más de cabeza, ¿no? Yo creo que el plantearse que volver a aquello es el objetivo, yo creo que es un error. O sea, yo creo que hay que tener más los pies en el suelo, una economía mucho más sostenible, mejorar temas de productividad, etcétera, etcétera, y todos con un concepto de responsabilidad empresarial. Lo que sí es cierto es que las empresas que han pasado la crisis probablemente han salido fortalecidas, pero hay que pensar que han quedado muchísimas empresas en el camino, muchísima gente que ha perdido su puesto de trabajo, en fin, yo creo que la bajada de los salarios, bueno, hemos, y visto lo que ha ocurrido en otros países de Europa, pues, bueno, aquí dentro de lo que cabe ha sido duro, pero, bueno, sabemos de otros sitios donde ha sido incluso más duro, Grecia, Portugal, donde las medidas fueron mucho más duras, incluso que las que sufrimos aquí, que fueron duras, pero, bueno, hace poco me contaban la bajada de pensiones que hubo en Portugal, y, bueno, en Grecia, que vamos a hablar, ¿no? Parece que ahora anuncian que está a punto de empezar a poder salir de esa intervención que ha estado durante todos estos años. Bueno, vamos a hablar de más temas. Recinto ferial, recinto ferial en Oviedo. Vamos a ver, si tiramos de hemeroteca, se ha barajado. El antiguo hospital, la plaza de toros, la antigua fábrica de armas, o yo niego, la manjoya. Esto es, cada equis tiempo, sale una propuesta de uno de los grupos políticos que están en el ayuntamiento, con una zona de la ciudad, tiene tres días de vigencia, a los tres días esta propuesta muere, después ustedes proponen el centro Calatrava, el modo O, que, bueno, está, como está, con muchísimos locales cerrados, les dicen que no, que tampoco. El recinto ferial de Oviedo tiene de vida tres días. Bueno, a ver, nosotros, evidentemente, los grupos políticos tienen otras perspectivas y plantean proyectos a medio plazo, yo entiendo, cualquiera de esos proyectos no es un proyecto inmediato. Nosotros hacemos una cuestión que cada uno puede pensar, y seguro que ha sido muy polémico en Oviedo, todo lo que tenga que ver con el Calatrava, pero el Calatrava existe. Es una realidad, hay un hotel, hay los edificios de las consejerías, hay un auditorio, un palacio de congresos, perdón, y hay un parking magnífico. Y luego tenemos un centro comercial que pasa por momentos de muchísima dificultad, que tiene que ver también con la marcha, sin ninguna duda, del Hospital Central de Asturias de allí, de aquella zona del Cristo. Entonces, lo que nosotros planteamos es, yo no me atrevo a decir, de todas esas alternativas, cuál es el sitio donde se quiera hacer, que yo no creo que se trate de plantearse, porque creo que no es racionable ningún recinto ferial para competir con Gijón, porque yo creo que no es el ámbito, el recinto ferial de Gijón, con mentalidad metropolitana, que es la que tenemos que tener, es el recinto ferial de Asturias, así se llama, y yo creo que no se trata de reproducir... Otra cosa es, Oviedo necesita un espacio complementario para congresos, para exposiciones, etc. Pues hombre, sí parece que lo necesita, ¿no? Avilés tiene el Palacio de la Magdalena, por ejemplo, y hacen alguna feria allí, con una dimensión acorde a lo que es Avilés. Oviedo, pues estamos hablando de eso, no estamos hablando de un recinto ferial, por lo menos yo así lo entiendo. Nosotros, en ese debate, en qué sitio, pues hombre, yo lo que sí plantearía que fuera algo que fuera dentro de la ciudad, ¿por qué? Porque todo eso genera sinergias al pequeño comercio, a la economía de los barrios, etc. Si lo sacas fuera del perímetro de la ciudad, pues yo creo que poco aporta a lo que es la propia ciudad de Oviedo. Y lo que hicimos, una reflexión, sin entrar en polémicas, pero creo que sensata y de sentido común, es que si tenemos ese complejo llamado Calatrava, que existe, vuelvo a decirlo, a pesar de todas las dificultades, pero existe, y es una realidad, y el recinto comercial está semivacío, con una dificultad de futuro, tal vez por sentarse a hablar con los propietarios, aunque sean privados, y abrir una vía de diálogo entre la administración municipal y los propietarios, y buscar alguna sinergia de colaboración, yo creo que no se pierda nada, creo que no pasa nada, sea privado, sea público, es lo que se trata de hablar, y a lo mejor se encuentra que puede encontrar algún punto de sinergia. ¿Qué cosa favorece esto? Que el recinto, o sea, este recinto existe, es adaptarlo, no estamos hablando de millones de euros, no estamos hablando de grandes inversiones, estamos hablando de algo inmediato, algo que seguro que se podría estar usando a lo mejor en cuestión de meses, mientras se dé vueltas o se tome otro tipo de determinación para hacer ese otro recinto, o pabellón, o centro de exposición, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es sensato nuestra propuesta, dicho lo cual, yo no he hablado ni con los propietarios, también, que no es que hable en nombre de también alguna crítica, no, es que habla, no, no, yo no hablo con los propietarios, no es mi función, simplemente, sí, creo que función como la Cámara de Comercio, es dar respuesta un poco a inquietudes, necesidades del mundo empresarial, y bueno, yo sí que me ha llegado que el mundo empresarial necesita ese espacio complementario para cualquier, alguno de los grandes congresos, lo que es el Palacio de Congresos no da ese espacio necesario, y a veces, incluso aquí en Oviedo, todo el mundo lo sabe, se hace cosas de exposiciones en la losa, etcétera, etcétera, al aire libre, con carpas y demás, y bueno, yo creo que tiene mucho sentido que ese centro comercial, no sé si todo parte, pero bueno, creo que por sentarse a hablar... Tampoco pasa nada, ¿no? No pasa nada, y no creo que nadie nos tengamos que ponernos nerviosos, pero parece como que el espíritu de todo el tema del Calatrava nos persigue, ¿no? Pero bueno, con los errores y los aciertos es lo que es, y existe, y yo creo que hay que partir de lo que tenemos, ¿no? Y luego, oye, el resto de las ideas, no me siento en este momento con capacidad suficiente, ni con área suficiente, dónde sería el mejor sitio para si se hiciera otro centro de este tipo, pero bueno, lo analizaremos en su momento, ahora sí, lo que creo que sería interesante, que no lo alejemos mucho de la ciudad, porque la ciudad necesita más movimiento y no necesita alejanía, ¿no? Bueno, por otra parte, volviendo a las administraciones, tanto local como regional como central, el empresario, el empresariado, muchas veces lo que necesita es que las administraciones simplemente le dejen, que no pongan trabas y le dejen trabajar. Bueno, sin ninguna duda, sí, que no dificulten el desarrollo económico, ¿no? Yo creo, sobre todo, lo que pedimos a las administraciones Es como la fase de, no te pido que me ayudes, solo te pido que no me molestes, ¿no? Bueno, que no pongan trabas, que al final se respete el... Hay un problema en Asturias, que es que yo creo que hay poco respeto por el mundo empresarial. Yo creo que estos días que habíamos traído ponentes aquí del País Vasco, la colaboración público-privada en el País Vasco se hace de manera absolutamente natural, y aquí parece como que nos cuesta, ¿no? Son debates que están superados en el mundo y aquí nos cuesta. Y, bueno, un poco la idea es de satanización del empresario. No sé si la tradición de la empresa pública, además. Habrá empresarios mejores y peores, con todo el mundo tiene sus defectos, también hay trabajadores mejores y peores. Pero, bueno, aquí probablemente se ha generado un debate un poco anti-empresarial y no dándose cuenta que el empresario es el que tiene que generar la riqueza, el que tiene que dar puestos de trabajo, el que tiene que pagar impuestos, el que tiene que generar que la economía funcione, y los que se juega su dinero, y que necesitamos que tengan prestigio. Porque cuando los jóvenes terminan sus estudios, o están en los estudios, es interesante que haya un porcentaje importante que se planteen ser emprendedores. Y que no todo el mundo plantee lo típico, ¿no? O, bueno, yo creo que hay que buscar gente que tenga iniciativa y que sea atractivo, ¿no? La figura de ser empresario, y que tenga una cosa que se llama respeto o dignificación profesional, vamos a llamarlo así, y que no sea mal visto en esta comunidad autónoma, ¿no? Yo el ejemplo del País Vasco creo que es el ejemplo, ¿no? Que afecta a todo, ¿no? Afecta a la formación, afecta a todo. Cómo el empresariado es el minuto cero que los gobiernos participan en el desarrollo de los programas, e incluso se hacen conjuntamente. Yo creo que Asturias necesitamos un poco de ese punto del País Vasco porque yo creo que nos iría mejor que a veces como nos va. Pues esperemos que esos deseos pasen a ser realidades. Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, pues por mantener este primer contacto que hemos mantenido aquí en el Magazine Y, en el Magazine Y Asturiana. Nos quedamos con esas reflexiones, bueno, en torno a la que debe ser, en su opinión, la actitud de las administraciones o las iniciativas de las administraciones y sobre ese proyecto que sobrevuela y que tiene vigencia de tres días cada vez que sale un destino, el del recinto ferial para la capital asturiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Venga, muchas gracias a vosotros. Nos vamos muy rápidamente a publicidad. Volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de satélites, pero satélites no de los que ya están, bueno, por ahí, por el espacio exterior, no. Satélites que están en ciernes y que además, bueno, pues los construyen, o lo intentan, al menos, pues alumnos de ESO y bachillerato. ¿Con qué? Con el SensorSat, que es un campus tecnológico de verano que se está celebrando, bueno, pues en Gijón. Para hablar de este campus, de este curso, de esta iniciativa de que los chavales pongan en marcha su satélite, se encuentra esta noche con nosotros Germán León Fernández. Él es profesor titular de la Universidad de Oviedo en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué están realizando ustedes o qué van a realizar a lo largo del verano con los chavales? Bueno, lo vamos a realizar durante una semana un curso, un curso, bueno, un campus alargado en el que los estudiantes van a hacer un prototipo, su propio prototipo de CubeSat. Un CubeSat es un satélite pequeño de este tamaño, de 10 centímetros. Sí, sí. O sea, esto no es maqueta, es real. Esta es una maqueta. Bien. Es decir, una maqueta a escala. Uno a uno. Exacto. Una maqueta a escala en la que le vamos a dar a esta maqueta, le vamos a dar un kit que tiene todo lo que, bueno, hay que poner en pie. Sí. Un pequeño ordenador, un sistema de comunicaciones, una batería, un GPS, una cámara que era aquí instalada y un montón de sensores. Todo eso lo tienen que poner en pie en una semana, que esté todo conectado y el viernes hacemos un ensayo de lanzamiento subiéndolo a un globo de helio y lo subiremos unos 500 metros. Sí. Y desde allí, bueno, pues probamos de que todo funcione. Que todo funcione, que la cámara grabe, que todo, ¿no? Efectivamente, que lo veamos en streaming, que nos veamos, que podamos medir velocidad, temperatura, presión, altura. Bueno, algo básico en satélite. Bueno, digo yo, ¿qué edad destinen los chavales? Entre 16 y 18 años. ¿Y están capacitados para...? Sí. A ver, digo, a mí me parece muy difícil, vamos, pero... A ver, son estudiantes que les gusta la tecnología. Entonces vienen predispuestos y saben a lo que vienen, a hacer cosas de tecnología y nosotros partimos de la base de que ellos saben algo de tecnología, algo que han visto en el instituto, pero le damos mucho apoyo. Durante los cuatro días, pues los vamos apoyándose. Todos los tres primeros, en los que les vamos dando el fundamento de cada una de las partes y el jueves lo tienen que montar ellos solos. Tienen que montarlo y que quepa dentro del satélite. Claro. Bueno, usted como se habrá dado cuenta, bueno, pues todo el mundo que nos está viendo, no es de Avilés, ni de Candás, ni de Luanco, con lo cual aquí además hay que luchar con las inclemencias meteorológicas, es decir, el lanzamiento se hará si el tiempo lo permite y además creo que el terreno tampoco lo tienen ustedes en las mejores condiciones, ¿no? Bueno, lo que no tenemos en condiciones es en nuestro laboratorio. Hemos tenido que cambiar el aula y algún cambio más. Claro. Pero bueno, lo haremos en el exterior y bueno, como hay que pedir permiso, el permiso es para el viernes y cruzaremos los dedos de que todo funcione o de que no haya, bueno, no llueva, no haya mucho viento y... Bueno, ¿cómo nace la idea de poner en marcha este campus? La idea nace desde nuestro área, del área de teoría de las señales y comunicaciones para difundir los estudios de telecomunicaciones, buscar vocaciones y empezamos ahí a pensar y bueno, en que éramos diferentes, en que éramos buenos y pensamos, nos... se nos ocurrió, dejamos varias ideas, se nos ocurrió el tema de satélite, en el que siempre en un satélite tiene que haber un sistema de comunicaciones. Sí, claro. Y empezamos a mirar y la Agencia Espacial Europea tiene un programa, tiene un reto que se llama CANSAT que es muy parecido a esto, pero en lugar de ponerlo en un CubeSat, en un cubo, pues lo ponen en una lata. tienen que hacerlo en una lata, no le ponen cámara, un poquito diferente, bueno, diferente pero muy parecido. Sí, sí, sí. Entonces está adaptado a gente de bachillerato y de cuarto de la ESO. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, esto yo creo que... por otra parte, a nivel de temas satélites, bueno, un poco todo el campo que ustedes tocan o más referido a esto, en España, ¿a qué nivel estamos? Yo creo que estamos a primer nivel europeo. Mira, aquí te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un par de alumnos o al menos dos que están trabajando para la Agencia Europea y gente que va allí a hacer prácticas, o sea, justo desde aquí, de la Universidad de Oviedo. Así que yo creo que cualquiera que tenga un buen nivel puede ir allí a trabajar, a buscar una beca, a pelearse. Claro. Es decir, el tema espacial ya ha dejado de ser solo y exclusivamente de rusos y americanos. Sí, sí, sí. Yo creo que Europa tiene un gran papel y España, tiene su participación dentro de la Agencia Europea. Bueno, llega ahí China que puede comernos a todos, ¿no? Bueno, eso siempre, en cualquier tema, pero bueno, en España, es decir, hay empresas que trabajan en temas espaciales, hay universidades que trabajan para la ESA, hay personal de la ESA que es español y que es asturiano. Lo cual es un orgullo. Bueno, ¿ayudará a esto que haya un ministro astronauta? Hombre, por supuesto, yo creo que sí. O debería. Sí, sí, sí. Yo creo que le da mucha visibilidad a este tema, tecnológico, puntero, y que además, a partir de ahí, de esa punta de tecnología, pues puede ir hacia niveles ya más sociales o a otro tipo de... Bueno, además, el público en general. Bueno, vamos a volver al campus, vamos a volver a los chavales. Entiendo que el trabajo es un trabajo científico, un trabajo de investigación, un trabajo al fin y al cabo, pero entiendo que también es verano y también tienen que pasárselo bien, ¿no? El objetivo también un poco será que ellos se diviertan mientras que hacen esto, ¿no? Sí. O sea, es un ambiente... Ese sí fue como muy... No, no, quiero decir, a ver, es particular, ¿no? Porque claro, a ellos les gusta, entiendo que han entrado en el campus porque les gusta la tecnología. Sí. Vale, nosotros les damos todas las herramientas. El ambiente es informal, ¿vale? Dentro que es serio, es informal, no hay examen. Entonces, bueno, es un ambiente mucho más distendido que en una clase normal. Es ambiente de laboratorio, pueden levantarse, pueden hablar. Y claro, bueno, es esa parte de la mañana, pero sí, sí, que ellos tienen que trabajar, si no, pues se quedan con... ¿Con la maqueta? Con una maqueta, con cuatro cables mal puestos. Entonces, sí, tienen que esforzarse. Hay que esforzarse en este caso. Leía hace aproximadamente un par de años en el periódico, hablaba, bueno, un señor que tenía que ver con la agencia espacial y decía un titular que me llamó la atención, decía, cualquiera de los teléfonos móviles que actualmente llevamos en el bolsillo lleva más tecnología que el primer cohete que mandaron los americanos a la luna. ¿Esto es así? Sí. ¿Tal cual? Claro, bueno, ¿cuántas cosas puede hacer el teléfono? ¿Cuántas cosas puede hacer el móvil? ¿A qué velocidad lo puede hacer? Es decir, que tú puedes aplicaciones, GPS, fotografía, hablar a la vez, todo eso en un sistema que es súper pequeño, ¿no? A una velocidad cada vez mayor con un almacenamiento de datos, conexión. Y luego cuando pasemos dentro de unos cuantos años a 5G, todo eso multiplicado por una velocidad de 10. Claro, esto no tiene límites, ¿no? Me imagino. Bueno, no lo sé. Siempre se nos ocurrirá algún reto o algo que sobrepasar. Bueno, Germán, próximos proyectos, tanto investigadores como docentes. No sé si ya enfocados al curso que va a comenzar. Pues, mira, ahora en docencia el siguiente proyecto que tenemos es en el máster de telecomunicaciones. Pues, nos hemos unido cuatro asignaturas para hacer un proyecto común de un sistema de detección de localización metido en un vehículo lunar o en una especie de, en un prototipo de vehículo lunar, ¿vale? Para, bueno, pues para que varias asignaturas aporten y hagamos algo, un proyecto especial y diferente. Entonces, bueno, lo probaremos en el campus y, claro, durante tres, cuatro meses pues lo haremos. A nivel investigador, bueno, pues estamos trabajando eso en 5G, también en aplicaciones a drones. Entonces, bueno, siempre dentro de nuestro área es muy dinámica, hay muchas líneas. Entonces, sí que... Claro. Para finalizar, quiero hacerle dos preguntas que son casi leyendo urbana. Vamos a ver. Para la gente de telecomunicaciones, dos preguntas le quería yo hacer. Vamos a ver. Por una parte, cuando el plus era codificado, ¿los estudiantes de telecomunicaciones sabían descodificar el plus? Un, dos, tres, responde otra vez. Yo creo que sí, sí, sí. Mis compañeros, yo era estudiante y mis compañeros sabían, se descargaban, se buscaban la vida. Y había una manera de descodificar. de coger los códex por aquí y por allá. Toda la vida se dijo y era cierto. Por otra parte, que esto se me lo preguntó esta gente que tienen esta facilidad y estos estudios para hacer esto, ¿pueden piratear la Play? Sí. Sí, también. Ahora hay mucha información en internet, entonces, bueno, tú la buscas, te pones, te peleas. Bien, hablaremos entonces de aquí en adelante. Germán León Fernández, muchísimas gracias. Profesor titular de la Universidad de Oviedo en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para ese curso que recién comienza, bueno, que el tiempo permita que las inclementias meteorológicas en este caso se aparquen, que los cielos se despejen y esos globos de helio transportando los minisatélites Kipsa. Kibbe. De Kibbe, de Kubo. De Kibbe, en ese caso. Bueno, pues puedan despegar y cumplir su función con el buen trabajo que han realizado los alumnos. Y es que cuando hablamos de satélites y esto, bueno, pues lo vamos a unir al programa Mis manos hablan. ¿Saben qué, José Manuel Valdés? Bueno, pues nos enseña periódicamente distintos términos, distintos vocabularios que tienen que ver con la lengua de signos española. Bueno, pues en este caso vamos con el vídeo que tiene que ver con vehículos espaciales y otras cosas que van por el espacio. ¡Gracias! 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 Bueno, pues a esta hora de la noche afrontando ya lo que es la recta final del programa de hoy vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Sí, dígame, dígame. Tenía un discúter. ¿Su cuñado? Esto nos va a introducir en el tema. Y tengo fotos. Esto nos va a introducir en el tema. Me decía ahora el profesor Fidalgo hablando de coches mi cuñado tenía un discúter. Sí, sí. Que es un coche que los jóvenes ni por asomo han visto. ¿Cómo era un discúter? Vamos a ver. A ver, un discúter era un coche pequeñito pequeñito de motor de moto sin marcha atrás. Bien. O sea que si querías darle la vuelta había, vamos, tenía que cogerlo por detrás y se levantaba. Bien. Y con tres velocidades. Tres, tres velocidades, ¿no? mi cuñado tenía un coche descapotable. He publicado yo fotos con ese discúter. Con ese discúter. El discúter surgió como un coche, como un coche, podríamos llamarlo, porque claro, iba sentado, era de cuatro ruedas. Las cuatro ruedas eran como de una vespa. Sí. Un ruedo de un carretillo. Sí, 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 de un carretillo. Pues debió de surgir por el año 50, 1954, yo no recuerdo muy bien, pero por esa época, más o menos, el 55, por ahí, ¿eh? Ahí surgieron dos coches utilitarios fantasmagóricos. Uno era el discúter, que era una monada, una monada, y el otro uno que se llamaba el Iseta y le llamaban un huevo, le llamaban el huevo, abría por delante. Ahí más. Ese abría por delante, el Iseta, sí, 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 que era también, tenía, dos ruedas atrás y dos ruedas alante, pero muy cercanas, y abrías por delante, con volante y todo, abrías la puerta, era también un motor de moto, y el discúter, que bueno, uy, se hacían excursiones preciosas con él y tal, los había capotados y descapotables. Madre mía, madre mía. Y había alguno incluso hecho furgoneta para reparto y tal, una cosa curiosísima. Como un motocarro, eran como un motocarro. Como un motocarro. ¿Por qué hablamos en este caso de vehículos? Porque antes de empezar a grabar, bueno, pues miramos el calendario y ponía, San Cristóbal. No, San Cristóbal, patrón de los conductores. Patrón de los conductores. Y de Colunga. Y de Colunga, porque ya lo contábamos la semana pasada, que Colunga tiene dos patronos, la patrona, Virgen Inmaculada, y el patrono, San Cristóbal. San Cristóbal, la historia de él también es un poco fabulosa, fantástica, porque normalmente en los martirologios hablan de San Cristóbalón. Sí. Bueno, es Cristóforus. Sí. Bueno, fíjate la palabra Cristóforus. Cristo, el verbo fero, transportar. Sí. Cristóforus, el que transportó a Jesús. Se dice que San Cristóbal era un hombrachón, grandón, fuertón, gigantón, que transportaba gente para badear un río. Sí. Y en cierta ocasión vino un niño que si le podía pasar el río, coge el niño, lo pone en el hombro, lo sienta allí, pero el niño pesaba mucho, como era un gigantón, fuerte, y el niño cada vez pesaba más, pero San Cristóbal le echó valor al asunto, o sea, compró la enciclopedia por partes. Ahí está. Y le echó partes al asunto y lo transportó y lo... Y entonces el niño le premió porque era el niño Jesús. Claro, claro. Por eso las imágenes aparecen siempre con el niño con el niño transportado sobre los hombros. Y lo que llega a pesar un chiquillo. Y lo que llega, bueno, vuelvo a decir como en Jan, es bueno. Bueno. Lo que llega a pesar un chiquillo. Lo que llega a pesar un chiquillo. Pues ahí San Cristóbal. Y desde ya tiempo y memoria en Valencia lo festejan muchos. Y en muchos pueblos, ¿eh? Muchos pueblos. Patronos conductores, ante esto, la pregunta es clara. Profesor Fidalgo, ¿cuál fue su primer coche, su primer vehículo? Ay, madre mía, mi primer coche. Bueno, el que compramos todos los españolitos de a pie cuando ahorrábamos un poquitín de dinero y por otra parte nos podíamos empeñar en un pequeño crédito que te podía hacer el suegro o la suegra para comprar el coche que estaba de moda utilitario en la época que era el 600. El 600. El mejor coche que se inventó en la historia del automovilismo. Sí. No habrá quien lo supere. ¿Por qué? Habrá coches más señorales, más señorosos, más cómodos, más potentes, más todo lo que tú quieras, pero como 600 ninguno. Era, porque desde el primer 600 que yo conocí era un Oviedo treinta y pico mil, treinta y seis mil. Bueno, ¿qué era? Y era un 600 C que no tenía la primera sincronizada de manera que... ¿Qué es esto de la primera sincronizada? Si tú ibas en segunda o en tercera y querías meter la primera había que parar. ¿Cómo había que parar? Parar, parar el de tener el coche, había que parar el de tener el vehículo, meter la primera y volver a salir. ¿No reducía a primera? No, 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 no. Sin embargo, podías pasar de primera a segunda a segunda a tercera. Sí, 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 pero a pasar de tercera o segunda a primera, no, había que parar, había que detener el vehículo, meter la primera. Claro, imagínate en aquellas carreteras de pajares, pongo por caso, con pendientes del 17%, que es lo que trae la papela anunciadora. Vete tú a saber si es el 17 o el 45, en aquellas curvones de las pendientes últimas de pajares, que te venía un camión corrón, 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 que no lo soy adelantar, que no puedo adelantarlo. Había que parar, meter la primera e intentar salir y que no te fuera el coche en marcha atrás porque entonces era aquello. Era un poema. Bueno, pues el 600, yo tuve un D, el 600 D, ese ya tenía la primera sincronizada. Ya se podía pasar directamente. ¿Cuánta gente viajaba en ese 600? Hombre, pues mira, normalmente yo trabajaba en Sahagún, de aquella, en León, e íbamos mi mujer y yo, el niño, y normalmente iba mi suegro porque le gustaba mucho viajar y por acompañar al nieto era el no mamar, ¿no? Claro. Entonces íbamos y que era, claro, tenía el 600, tenía el motor atrás y adelante tenía un pequeño maletero que cabía, pues eso, el maleto y un poco más, ¿no? Y un cestín con algo. Con lo cual había que poner la vaca y como íbamos de Colunga, pues ahí voy a echar ahí un saco de patates, la cuna del niño, aquello, aquello, aquello era una especie de artefacto circense que nadie decía nada. Estoy hablando en tiempo bueno porque en tiempo malo yo recurría al truco de llevar ya una rueda con las cadenas, perdón, llevaba dos ruedas ya con las cadenas puestas. Ya desde casa. Desde casa. Con lo cual, que si había que poner cadenas, todo se reducía a poner el gato, levantar el coche, quitar la rueda, ponerla de las cadenas, ya las dos ruedas de atrás o de adelante, poner las cadenas y tira para adelante. Y la gente era feliz. Sí, claro, hombre, claro que sí. Pero si yo podía contar, aquella daba gusto porque primero no había vehículos que molestaran, no había circulación tal. Mira, recuerdo, estaba yo en Sahagún, una anécdota, porque es significativa de lo que era el bucolismo, la tolerancia y el rasgo ese humano. Sí. Bien. En Sahagún me habían dado para dirigir un colegio, un desastre de edificios, estaba cayendo y a través, de verdad, y a través de la inspección y de ayudas de tal, se estaba intentando buscar créditos a través del ministerio para hacer un edificio. Hablamos del año... Yo fui a Sahagún en el año 63. Bien. Bien. Y marché en el 69. Encontré un edificio cayendo y dejé un colegio nuevo para 600 alumnos con una edificio. Bueno, total, que había que ir a Madrid a cada poco a buscar, ver al director general de no sé quién, a tal, a ver a don Manuel Fraga porque su mujer era de Sahagún y nos podía conseguir puertas de entrada, a ver a don José María del Corral que era subsecretario del Ministerio de Gobernación pero que era de Sahagún. Total, que cada mes o mes y medio había que hacer un viaje a Madrid y ahí íbamos el alcalde de Sahagún y su mujer, mi mujer y yo en mis 600. De Sahagún a Madrid a la velocidad de vértigo de 70, 80 kilómetros por hora, claro, por la antigua carretera, tal, por alguna vez. Y recuerdo que era por mayo, junio, por estas fechas quizás, no, más bien era mayo, finales de mayo, principios de junio, teníamos que ir a Madrid, teníamos audiencias con el inspector general de enseñanza media, mi hijo tenía de aquí tres añinos y pasaba a Olmedo, una llanura, era un cantar de grillos impresionante. Y dice mi mujer, uy, cómo le gustaría si le lleváramos cuando retornáramos a José Antonio, a mi hijo, dos o tres grillos, yo sin esperar más órdenes, me acerco al arcén, paro el coche y ahí dejamos en el coche a las dos señoras y el alcalde de Sahagún y yo pasamos a la era a coger grillos, a coger grillos. No habían pasado cinco minutos, pum, dos motoristas de la Guardia Civil. Buenas tardes. ¿Les ha pasado? ¿Les pasa algo? ¿Han tenido un accidente? Porque como nos vio por el Prado, buscando, ¿les pasa algo? ¿Les podemos ayudar? Pues mire usted, perdone, pero yo le voy a contar la historia. Yo tengo un neno pequeño y venimos a grillos. Nada, no se preocupe, nosotros les atendemos la circulación para ahí. De allí nos tuvieron con nosotros, partidos de risa los guardias civiles. ¿Tú crees que nos denunciaron? No, al contrario, con un trato humano, cariñoso, increíble. Bueno, yo esto lo he contado multitud de veces. Hoy, esto sería incomprensible. Sí, sería difícil. que tú paras en un arcén. Bueno, primero que ya no hay esas carreteras. Quizás lo más difícil sea que un chiquillo le hagan ilusión unos grillos. Unos grillos, sí, hombre, bueno, claro. Porque tú imagínate que ahora un chiquillo de los de ahora llegas y dices, mira, te traje dos grillos. No, nada. nada. Bueno, pero sí, ¿tú sabes lo que era ir? Parabas en las navas de San Antonio. ¿Por qué? Porque había un bar de carretera que el señor abría las Coca-Colas a dedo. ¿Cómo a dedo? A dedo, así, ¡clin! y saltaba la chapa para arriba y yo paraba ahí a tomar una Coca-Cola, no porque tuviera sed por verle abrir ayer. O parabas en San Rafael, que había una cafetería Regina, Hotel Regina, que el dueño, que fue el padre del que fui ministro de trabajo con Suárez, Calvo Ortega, ¿te acuerdas? Rafael Calvo Ortega, bueno, pues el padre de él tenía esa... No, yo nací en el 75, yo todavía soy de los listos. Pues este, el padre de este, de Rafael Calvo Ortega, era el dueño de esa... Y se llamaba Austro Sigildo. ¿Cómo? Austro Sigildo, suena a rey godo. Austro Sigildo. Y entonces, claro, llegar, Austro Sigildo, me pone una Coca-Cola, te da como una sensación. Bueno, parar en San Rafael era una gozada, subir el puerto de los leones, bajar Guadarrama. ¿En el 600? Pues claro, en el 600. Una gozada, era una gozada. ¿Qué fue? Oye, esto se ha perdido, se ha perdido, ya todo ese contacto humano, ya, ya no, ya no, ya no. Pero bueno, y aquel 600 era un héroe, yo ya te digo, cargaba el... Era que yo era un espectáculo. ¿Y cada cuánto había que parar a echar gasolina? No tenía, hombre, tenía un buen consumo más bien bajo, unos 4 o 5 litros. Claro, te digo, la velocidad de vértigo de 80 kilómetros por hora, a veces lo ponías hasta 90, vamos lanzados y tal. Bien, tenía un consumo bajo, pero fíjate, que de aquella la gasolina estaba, cuando yo tenía el coche el 600, estaba a 8, a 9 pesetas el litro, es decir, ¿a cuánto? Claro, a 8 pesetas el litro, a 5 céntimos. A 5 céntimos de euro. A 5 céntimos de euro. De manera que echabas 20 duros, 100 pesetas de gasolina, tenías para llegar a Madrid, y a tomar café por el camino, y algunas cosas. Bueno, eran unos viajes preciosos, ibas con calma, parabas a comer en Medina de Río Seco, parabas a muchos sitios, en Olmedo, en Arevalo, ahí al Padilla a tomar un tostón a Arevalo, te trataban bárbaro. Con lo cual entiendo que usted recomienda que si no hay excesiva prisa que se vaya por una carretera secundaria, no por la autopista. Claro, sin prisa. Es que, yo comprendo que la autopista da una seguridad y una comodidad impresionantes, ¿no? Hombre, también el exceso de velocidad puede crear problemas, pero si eres una persona medianamente responsable, el ir por autopista te da unas garantías de rapidez, de comodidad, de seguridad, mientras que una carretera secundaria y últimamente ninguna pasaría a la ITV, porque hay algunas que son la exhibición del bacherismo, no existe la palabra, pero apúntenla, el bacherismo, pero el ir por una carretera secundaria que parase, ves pueblos, parase aquí, coime, qué guapo Medina de Río Seco. ¿Tú sabes lo que era antiguamente, por ejemplo, en Medina de Río Seco, donde empezó Casa Conrado, el Conrado de Casa Conrado de Oviedo, empezó teniendo un bar, el bar Asturias en Medina de Río Seco, y parabas allí y tal, charlabas, no sé qué, cogías el coche y tal, pum, pum, parabas en el gallo rojo a la salida de Valladolid, entre Valladolid y Olmedo, a mano izquierda una cafetería magnífica, entre Pinares, parabas a tomar un café en el gallo rojo, un descanso, o parabas, ya te digo, en Olmedo, entrabas a Olmedo, tal, que de noche lo mataron al caballero, la flor ya de Medina, la flor de Olmedo, te acordabas de todo eso y veías el paisaje, encinares castellanos, en laderas, y altozanos, y te acordabas de Machado, ahora ni ves al tozano, ni ves a encinares, ni ves el caballero de Olmedo, ¿no? Ves la cabina de peaje, si hay suerte hay una persona atendiendo, si no es una máquina a la que das el dinero de la cabina de peaje, hay veces que hay una persona ahí atendiendo, otras veces no, las más de las veces, pues bueno, hay que pagar por ir por la autopista. Dicen que van a sacar una ley de que cuando termine la concesión los peajes ya no van a existir, ¿no? Dicen, dicen, sí, como decía un político asturiano que gobernó durante 25 años el ayuntamiento de Oviedo, si dicen que dizan, que dizcan, en ese caso, en Columna también, si dicen que dizcan, que dizcan, bien, yo no lo sé, porque la labor del político, creo que era tierno al van, es decir, que lo que se promete en las elecciones es para no cumplir lo de la realidad, ¿no? Bueno, pues profesor Fidalgo, llegamos así al final, gracias, una noche más por estar con nosotros. Y ya que hablamos de San Cristóbal, señoras y señores, conduzcan con prudencia. Con mucha prudencia, más bien, con mucha prudencia, porque lo importante no es llegar rápido, sino llegar. Claro, en aquella época que había pocos coches, San Cristóbal y el ángel de la guarda, daban abasto para atendernos, pero ahora somos tantos conductores. Efectivamente, y hay, pues en casi todas las casas. Tenemos que ayudar, tenemos que ayudar a los santos. Sin duda. Pues muchísimas gracias, profesor Fidalgo, y a ustedes gracias. También nos vemos mañana, a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!